Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario web legal del día de hoy. Mi nombre es Sandra Vidrio y el seminario web de hoy es en patrocinamiento con la Universidad de Berkeley y la organización Civics, que estamos trabajando, colaborando juntos para poder brindarles este seminario web y como recordatorio, cada tercer viernes del mes se ofrece esta oportunidad para que ustedes puedan aprender acerca de un tema legal relacionado con su pequeño negocio. Así que el tema de hoy es acerca de contratos. Entonces les vamos a ofrecer diferentes puntos, ejemplos acerca de la importancia de cómo mantener un contrato, cómo repasar y sugerencias al respecto de los diferentes contratos que ustedes van a poder en algún momento en su negocio tener que revisar y repasar. Y después de la presentación vamos a tener la oportunidad de hacer sus preguntas en vivo. Así que con eso continuamos y recordarles acerca de las herramientas de Zoom. Estoy segura que en este momento ustedes ya son expertos en cómo se operan, pero si es su primera vez asistiendo a la clase en su pantalla, va a mirar la opción que dice chat para que pueda usted enviar sus comentarios o preguntas. Y si está usando una tableta o dispositivo móvil, selecciona donde dice more y ya va a haber la opción de el chat. Quiero recordarles acerca de los programas que la Fundación Hispana de Fresno tiene disponible aquí en nuestra comunidad. Entonces parte de esos programas incluye clases de capacitación, al igual que diferentes entrenamientos que se están ofreciendo para esos nuevos emprendedores. Y si usted tiene un negocio existente, dando maneras de cómo llevar a cabo esa visibilidad, esa estrategia de marketing e incrementar o expander su red de contactos. Tenemos diferentes programas y eventos diseñados para esos negocios o si usted tiene interés en saber más sobre oportunidades que existen para importar productos o exportar su producto al mercado internacional. Tenemos un equipo diseñado para ayudarles y apoyarlos en ese respeto. También tenemos nuestro programa donde ofrecemos el servicio de préstamos, ya sea préstamos para su negocio que está iniciando o que quiere expandir o préstamos personales para esas personas que están en esa situación, que están buscando un préstamo. Y también nuestro centro de negocios para mujeres donde ofrecemos el programa Latinapreneur y también otros programas de entrenamiento. Consultas uno a uno, totalmente gratituas para poder hablar de sus metas y sus planes que tienen. Especialmente ahora que estamos en la última cora del año y es muy importante de revisar sus finanzas, revisar esas metas, su estrategia de marketing y las metas a largo plazo que usted tiene para el 2023. Aquí, como pueden ver, está la dirección donde está nuestra oficina ubicada, el número de teléfono de la oficina y también pueden visitar nuestro sitio web para más detalles. Ahora sí, antes de empezar con la presentación, quiero recordarles que el siguiente seminario web se va a llevar a cabo el 18 de noviembre a la 1 de 1 a 2 pm por medio de Zoom. Así que están ahí esos detalles para ustedes. Y sin más plática, ahora es el turno para que puedan conocer al equipo de New Business Community Law Clinic. Y el día de hoy se está uniendo la abogada Mariana Acevedo Nuevo para brindar la presentación sobre el tema de contratos. Así que, Mariana, bienvenida y muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar con nuestros participantes. No, gracias a ustedes por invitarnos. Déjenme nada más asegurarme que lo voy a hacer bien. Sí, ahí está. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya por fin es viernes. Yo sé que este es un tema un poco árido. Entonces, ojalá y nos tengan paciencia. Hasta a los abogados luego nos da flojera hablar de contratos, así que no crean que no las entendemos. Pero denos una oportunidad de ponernos atención porque es un tema importante. Conmigo está Primavera Martínez, que es una de nuestras alumnas estrella en la Universidad de Berkeley. Y vamos a dar la presentación justa y ya juntas y ya sin más comienzo. Más o menos lo que vamos a ver es desmitificando los contratos. ¿Por qué es necesario que usemos contrato? Las necesidades para crear, o sea, ¿qué necesitamos para crear un contrato que se pueda enforcear? ¿Qué quiere decir eso? Que podamos hacer que el otro cumpla lo que prometió. ¿Cómo podemos hacer que el otro cumpla lo que prometió? Y finalmente, ¿cuáles son algunas defensas que podemos como que reclamar si por algún motivo no podemos cumplir con el contrato? La otra cosa es que vamos a revisar algunos de nuestros contratos más populares. Van a estar acuerdo de contratista independiente, acuerdo de confidencialidad y también el que usamos más. La mayoría de sus negocios es el que tienen que usar más, que se llama Master Service Agreement. Los vamos a ver en un momento. A ver, ¿qué es un emprendedor exitoso? Y estoy segura que Sandra ya lo ha visto con ustedes, pero del lado de derecho es alguien que administra adecuadamente muchas relaciones diferentes. Una de las herramientas que tenemos para administrar adecuadamente nuestras relaciones es un contrato. ¿Por qué? Porque un contrato deja escrito, deja por escrito las promesas que nos hacemos unos con otros. Ustedes pueden pensar, ¿realmente necesito un contrato si le voy a pedir dinero a mi hermano o a mi primo? Si somos súper cuates y pues ¿para qué necesitamos un contrato? Nos conocemos, no necesito un contrato. Pero lo cierto es que les voy a decir algo que me decía siempre mi profesor de derecho de familia cuando estaba yo en la carrera. Si a todo el mundo sabe con quién se casa, pero nadie sabe de quién se divorcia. Y eso es cierto para todas las relaciones. Cuando vamos empezando una relación, ya sea una relación de préstamos, una relación de empresa, de socios, siempre pensamos que la otra persona es súper buena onda, que estamos en la misma página. Pero conforme va avanzando, todas las relaciones cambian. Entonces, es por eso que necesitamos plasmar por escrito los acuerdos a los que llegamos. Porque los contratos son importantes cuando las cosas van mal. Todos son felices al principio. Entonces, los contratos están para que cuando se arma el pleito, quede por escrito. Y ustedes estoy segura que me podrían decir, si ahorita les preguntara, situaciones de su vida en las que justo no ha quedado plasmado algo por escrito. Y siempre hay pleitos. Les voy a poner el ejemplo más común en México, que decimos los terrenos de la abuelita. Los terrenos de la abuelita, todo mundo dice, no, a mí mi abuelita me dijo que me iba a dejar los terrenos. Y todo mundo se queda con la misma historia. Pero pues la abuelita no nos puede dejar a todos los terrenos. Y si la abuelita no lo pone por escrito, entonces luego por eso son los pleitos. Una historia personal es que según mi papá, mi abuela le había dejado unos centenarios. Eso no quedó por escrito y luego resultó que los centenarios no existían. Entonces, ese es uno de los ejemplos del por qué tenemos que poner las cosas por escrito. No se trata solo de confianza. No es que desconfiemos de nuestras personas cercanas, sino de que tenemos que ser claros. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, oye, te voy a pagar cada día 15. Y la otra persona entendió que le voy a pagar cada 15 días. Obviamente que eso no es lo mismo. Y por eso luego son los pleitos, porque no lo pusimos por escrito. Es fácil olvidar qué dijo quién y en qué quedaron de acuerdo. Entonces, si hacemos un contrato, pues muy fácil. Decimos, ah, pues vámonos a ver qué pusimos. Y ya dijo, te voy a pagar cada 15 del mes. Ah, ok, pues así quedamos y así se tiene que cumplir. Por otro lado, un contrato hace que tu negocio se vea más serio. ¿Cómo la gente nos va a tomar más en serio? Si nosotros vamos con el tío y le decimos, oye, tío, ¿me puede prestar usted 5 mil dólares? O si por el contrario le decimos, mira, tío, aquí por escrito te estoy poniendo un pagaré, que te voy a pagar la tasa de interés, que te voy a pagar cada 15 días, que te voy a terminar de pagar el año que entra. Ahora, ¿cómo se va a ver más claro? ¿Así o si llegamos nada más a decir, ay, oye, me das 5 mil pesos, luego te lo paso? Y por último, aquí es lo mismo. A los inversionistas les gusta ver papeleo en todas las transacciones. A ver, ¿no se mueve? Ya. ¿Cuáles son las relaciones que normalmente nosotros tenemos que poner por escrito? Las relaciones entre socios. Ustedes me dicen, ay, yo quiero formar mi empresa. La relación que yo hago con el socio con el que voy a estar de acuerdo es una de esas cosas que tenemos que poner por escrito. Vamos a revisar este acuerdo más adelante, pero esa es una de esas cosas. La otra es con los trabajadores. Vamos a decir que usted tiene un acuerdo con un contratista independiente y le dice, oye, cada mes o cada 15 días vas a venir a realizar este servicio y te voy a pagar el 90% de lo que ganemos. Vamos a decir que nosotros rentamos sillas y contratamos un contratista independiente para que venga a limpiar o para que venga a... a, pues, animar la fiesta. No nos pusimos de acuerdo, no lo pusimos por escrito y al final le quedó con que yo le iba a pagar el 90% y yo me quedé con que yo le iba a pagar el 50%. Obviamente que todo esto representa un potencial problema. Lo mismo con el capital. Hablamos mucho de préstamos, entonces no lo den capié. Pero si pedimos dinero, siempre es bien importante que quede por escrito los términos en los que lo estamos pidiendo. La otra es con los proveedores, a las personas a las que les compramos. El seguro le va a dar un contrato a firmar. Ahora bien, lo que aquí les pido es que lo lean, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, pues es que según el seguro me cubría esto o yo contraté un seguro y resulta que el seguro no le cubría esto que usted dice que le cubría. Entonces, por eso siempre es bien importante leerlo. Y por último, los acuerdos con los consumidores que esos pueden ser los Master Service Agreement que lo vamos a ver más adelante o hasta los términos del uso de nuestro sitio web. ¿Cuáles son los tres pasos para crear contratos? Bien fácil. Uno es la oferta. Te vendo mi pluma. Y te vendo mi pluma en 500 dólares. La otra persona dice, bueno, te acepto. Te acepto tu pluma en 500 dólares. Aquí están los 500 dólares. Y la otra es el cambio, es el intercambio. Yo te doy la pluma, tú me das los 500 dólares y ahí quedó. Ahora bien, aquí hay una parte en la que existe la negociación. La negociación es luego por lo cual hay problemas. Porque uno dice, te vendo mi pluma en 500 dólares. Y entonces la otra persona dice, no, 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 te doy 200 por ella. Y el otro dice, no, pues 200 no quiero, pero no se dice nada. Entonces uno se queda con la idea de que ya compró la pluma y el otro se queda con la idea de que, pues, cómo le va a vender una pluma en 200 dólares. Por eso tiene que quedar las cosas por escrito. Ahora bien, los acuerdos orales. Luego la gente me dice, oye, yo quedamos de palabra y la palabra es la ley y yo soy un hombre de honor o una mujer de honor. Es bien importante que tengamos en cuenta que los acuerdos orales también son aplicables, pero hay una cosa que se llama el Estatuto de Fraudes en Estados Unidos que hace que algunos acuerdos sean unenforceable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo vincular a la otra persona, que yo no la puedo obligar. ¿Cuáles son esos contratos? Si el contrato es oral, ¿cuáles son estos contratos? Los acuerdos prenupciales. O sea, vamos a decir que en California cuando nos casamos todo es 50-50, pero cuando se van a casar una de las dos partes dice, oye, yo tengo mucho dinero y la otra persona no tiene nada. Voy a decirle que firme este acuerdo prenupcial. Si nada más yo le digo por escrito, si no le digo por escrito y le hago firmar, ese acuerdo no vale. La otra es cuando pagamos la deuda de otra persona, la otra es bienes inmuebles por más de un año. El más importante aquí que les quiero resaltar, pónganle asterisco, subrayenlo, es los acuerdos que son de arrendatarios. Si yo le digo a alguien, oye, te rento tu local, te lo rento por cinco años, no sé qué, dame chance, yo le voy a hacer unas mejoras, lo voy a dejar acá bien chido. Pero el problema de eso es que si no queda por escrito un contrato por más de un año en un bien inmueble no puede ser válido. Entonces podrían ustedes perder mucho si nada más lo dejan de palabra. Y por otro lado, todas las ventas de bienes por más de 500 dólares, si no quedan por escrito, no son ejecutables. ¿Cuál es la oferta y la aceptación? Debe de haber un acuerdo entre las metes. El ejemplo de la pluma que pusimos. Si yo digo que te vendo una pluma por 500 dólares y tú me entiendes que te vendo una pluma por 50 dólares, el contrato no existe porque las dos personas no se pusieron de acuerdo. Debe existir evidencia de que las dos partes intentaron crear un contrato o llevaron acciones para realizar un contrato. A ver, yo digo, oye, yo te dije que la pluma valía 500 dólares, tú me dijiste que 50, pero yo te di la pluma, significa que yo te acepté que valía 50 dólares, porque, o sea, me diste 50 dólares, yo te di la pluma y ahí quedó. Todos los términos del contrato no necesariamente tienen que estar establecidos. O sea, puede ser que se pongan de acuerdo en, pues yo te lo voy a dar. Y la otra persona piensa que te lo va a dar en modesto. O sea, yo te puedo intercambiar una silla supercara por un grano de pimienta, pero tiene que haber consideración para que el contrato exista. Ahora, ¿qué son las cuatro cosas de redacción que tienen que quedar contra todo? Lo primero es las representaciones. Las representaciones son, yo, Mario, soy propietario de esa silla. Bueno, no sé por qué dije, Mario, yo, Mariana, soy propietaria de esa silla. Si yo no pongo eso, o sea, entonces tal vez te estoy vendiendo la silla de mi vecino. El vendedor de, y lo otro es la garantía. ¿Qué son las garantías? Las garantías son, en el supuesto de que yo no sea propietaria de esa silla y alguien te la venga a quitar, yo te voy a indemnizar, te voy a devolver tu dinero y te voy a devolver los daños. Entonces, ¿qué elementos tiene una garantía? Tiene, por un lado, la parte que se compromete a, y a lo que se compromete, y en el supuesto en el que se compromete. Vamos a decir, la parte que se compromete es el vendedor. El bien que se está intercambiando es el coche. Y luego, ¿a qué me comprometo? A indemnizar a la persona que me está comprando. ¿Cuándo me comprometo? En caso de que se presenten fallas en el coche. Eso tiene que existir, tiene que existir una garantía. O bueno, ustedes pueden vender sin garantía y pueden decir, yo, por ejemplo, digo, oye, te vendo mi coche. No te estoy haciendo ninguna representación de si está en, nomás te digo que ese coche vale 500 dólares. Puede ser una lata, pero pues yo por eso te lo estoy vendiendo de 500 dólares. Nosotros podemos vender las cosas as-ease, pero pues muchas veces la gente va a querer que le demos una garantía. Luego, ¿qué otra cosa tiene que incluir un contrato? Unos convenios o los convenios o pactos. Se llama Covenants en inglés. ¿Cuáles son estos? Pedro le pagará 100 dólares al mes a Pablo para arrendar el local, para vender dulces. Ahí estoy diciendo, ay, otra vez. Le estoy diciendo, ¿quién le va a pagar a quién y por qué? Luego, las condiciones. Esta es otra cosa que puede estar incluida. Si Pedro no paga antes del día del mes, su licencia para usar el local se finaliza. Esto es, por ejemplo, piensen en sus contratos de arrendamientos con sus landlords. Y esto, claro que está, ¿verdad? Porque nos dicen, si tú no me pagas la renta en los primeros cinco días del mes, te voy a correr del departamento. Esa es una condición. Ahora, ¿qué tienen que estar en un contrato? Por un lado, el dinero. ¿Quién recibe quién? ¿Quién recibe cuánto? O sea, ¿cuándo te voy a pagar? ¿Cómo te voy a pagar? Por el otro, es el riesgo. Vamos a decir que yo le vendo a una persona un tráiler lleno de manzanas. En el contrato tengo que decir cuándo te transfiero el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Las manzanas van a salir de mi rancho y te las voy a mandar a tu casa. Pero vamos a decir que en el camino un tráiler le pega a nuestro camión lleno de manzanas. ¿En qué momento pierdo yo las manzanas y en qué momento las pierdes tú? Eso tiene que estar incluido en el contrato. Vamos a decir que ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te entrego en la puerta de mi casa. Y a partir de ahí, si viene un ladrón y te quita todas las manzanas, es tu bronca. Tú me debes a mí el dinero. O por otro lado, podemos decir, ah, yo te voy a entregar las manzanas en la puerta de tu casa. A partir de ahí, si te roban esas manzanas, ese es tu problema. Piense que esto está en, o sea, no es, les estoy hablando de algo muy, muy elevado. Las manzanas tal vez fue un ejemplo, pues, como muy difícil de imaginar. Pero piensen todos los días cuando les llega un paquete de Amazon, están haciendo un contrato con el vendedor. El vendedor, vamos a decir que te dice, en cuanto yo te lo deje en tu puerta, por eso les mandan una fotito de que yo ahí ya te lo puse. Si luego viene un vecino y dice, ah, mira qué bonita bolsita, mejor para mí. Entonces Amazon básicamente cuando nos manda una foto y dice, ah, yo ya te lo entregué, nos está diciendo, si se pierdes tu bronca. ¿Cuáles son los estándares? Por ejemplo, aquí es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando un término es vago, vamos a tener problemas. Vamos a decir que yo digo, yo te voy a limpiar muy bien tu casa. Ese es el contrato. Te voy a limpiar muy bien tu casa cada semana. Ese es nuestro contrato. Tú puedes entender que muy bien significa limpiar todas las ventanas, dejar pulido el piso, tener todo perfecto. Y yo puedo entender que muy bien es hacer la cama. Es bien importante que los contratos, los dos estemos de acuerdo en los estándares que estamos diciendo. A ver, yo entiendo muy bien como que te voy a barrer, te voy a atender la cama, te voy a abrir las ventanas y te voy a lavar los trastes. Tú entiendes muy bien como que te voy a dejar toda la casa pulida como si fuera esto un hotel. Es bien importante dejar eso en claro. Por último, ¿cuándo es importante establecer la periodicidad? ¿Cuándo comienzan a aplicar estos términos? ¿Y cuándo dejan de aplicar? Porque tal vez yo ahorita te digo, oye, yo te voy a limpiar tu casa por un año y te voy a cobrar 150 dólares. Pero capaz el año que entra, yo ya soy una estrella de la limpieza mundial y la gente me empieza a llamar. Y yo digo, oye, ya no te quiero cobrar 150, te quiero cobrar 300 dólares. Ahí es bien importante que diga, ah, perdóname, yo te dije que un año, ya pasó ese año, si ahora me quieres contratar, me tienes que pagar 300 dólares porque ahora esto vale mi servicio. Es bien importante también, y esto la semana pasada, lo puedo compartir porque no fue un cliente, fue una persona que me subía a un Uber y me empezó a contar sus problemas. Me dijo, ay, fíjate que fui a T-Mobile y me pusieron en la letra muy, muy chiquitita que tenía que yo pagar si cancelaba antes el contrato. Y ahora debo todos los días 60 dólares al mes. Y dijo, pero no es justo porque la letra es bien, bien chiquita. Ok, pero aunque la letra sea diminuta, nosotros tenemos que leer los términos, aunque sea chiquita. Estos términos que normalmente vienen incluidos en todos los contratos y es importante que tengamos en cuenta son, uno, ¿cómo vamos a resolver los conflictos? Muchos contratos, por ejemplo, cuando usted utiliza una página de internet, ahí le viene una, estoy segura que ni lo han leído, pero si ustedes usan Amazon o si ustedes usan Facebook o si ustedes usan cualquiera de estos servicios, hay una cláusula chiquita ahí que dice, ah, fíjate que si tienes algún problema conmigo, no me puedes demandar en las Cortes de California. Tenemos que irnos a un arbitraje forzado. Eso quiere decir que nosotros vamos a contratar un árbitro y ahí nos vamos a pelear. Eso viene incluido en algunas cláusulas y obviamente eso siempre tiende a favorecer a la empresa. Entonces también ustedes lo podrían considerar para esos negocios. Lo otro es la cláusula de la integración. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que ustedes llevan haciendo negocios con una persona muchísimo tiempo. Entonces van y vienen y dicen, ah, yo esta vez te cobro 30 y luego mañana te cobro 50 y luego esta vez, fíjate que fue mucho, esto te cubro 100. En la cláusula de integración lo que estamos diciendo es, una vez que firmemos este contrato, todos nuestros acuerdos anteriores ya no son válidos. Ahora vamos a usar este contrato en específico en el que digo que el precio es 75 todos los viajes. Lo otro es, incluye una cláusula que dice, si vamos a modificar este contrato, los dos tenemos que estar de acuerdo y la manera en la que lo vamos a modificar es esta. Y por último, tiene la asignación de derechos. ¿Qué es esto? Básicamente vamos a decir que yo tengo un hotel y que tengo un montón de contratos con proveedores, etcétera, pero ya lo quiero vender. Una cláusula de asignación de derechos es básicamente, yo tengo derecho a asignarle todos los contratos que tengo como dueña de este hotel a esta otra persona. También incluye qué leyes aplican, normalmente para ustedes va a ser el derecho de California. ¿Cómo te tengo que yo notificar de algunas partes? Esto es bien importante porque, por ejemplo, vamos a decir que ustedes tienen un servicio de, vamos a seguirnos con limpieza, de limpieza. Y llega un momento en el que ustedes ya en vez de ir los martes van a ir los miércoles. ¿Cómo le tienen que decir a esa otra parte que ahora van a ir los miércoles en vez de los martes? ¿Cuál es la manera en la que ustedes tienen que dar este mensaje? Lo otro es, ¿qué pasa si ocurre algo de fuerza mayor que ya no lo pueden cumplir? Y por último, ¿qué pasa si la otra persona incumple? Ahora, si la otra persona incumple, hay cinco acciones posibles. O sea, hay cinco maneras. Muchísimas veces tengo horas de oficina en las que me dicen, oye, es que yo le encomendé a esta persona que me hiciera, que me arreglara mi coche y ya no me conteste, ya no me dice nada y ya no sé qué hacer. Hay cinco maneras en las que nosotros podemos hacer cumplir un contrato. Uno, negociar con la otra parte. La mayoría de los casos, aproximadamente el 80%, no son resueltos frente a una corte de derechos, sino es mediante una negociación entre las partes. La otra manera es contratar una persona que platique con los dos y que facilite la discusión y que nos ayude a llegar a una negociación. Aquí les ponemos un recurso que ustedes pueden tomar en estos casos. La otra es un arbitraje, que es como un juez privado que dice, a ver, tú dime tu caso, tú dime tu caso. Ah, tal persona tiene razón y entonces tú y tú le debes tanto a tanto. La otra, y esta es la más común, es la corte de reclamos menores. Si ustedes, por ejemplo, le prestaron dinero a alguien y ese alguien ya no le va a pagar y firmaron un contrato, ustedes pueden agarrar ese contrato, ir a la corte de reclamos menores, si son menos de 10 mil dólares, y decirle al tribunal, oye, aquí está mi contrato, está bien claro aquí que esta persona me debe 10 mil dólares, no me ha pagado. Y el juez va a decir, ah, ok, pues le debes 10 mil dólares. A esta corte no van abogados. La otra corte es la Superior Court, y ahí si es con abogados, si es cuando el negocio es de más de 10 mil dólares. Por último, lo último que pueden hacer es no hacer nada. A veces los clientes llegan y me dicen, ay, es que estoy furioso, me debes 600 dólares y tal. Y digo, mira, resolver este pleito te va a costar fácilmente más de 600 dólares. Entonces yo mejor te digo que, mejor que ahí muera. Hay también, vamos a decir que ustedes firman un contrato y son ustedes los que no pueden cumplir. Hay varias cosas, defensas, que ustedes pueden decir ante los contratos. La primera es que ustedes estaban incapacitados. Ya sea que eran menores de edad o que tenían alguna incompetencia mental. Esto puede incluir que estuvieran intoxicados. O sea, nosotros no podemos firmar un contrato si estamos borrachos. Lo otro es que el contrato que firmamos cae dentro del Estatuto de Fraudes. Vamos a decir que ustedes están en un local de arrendamiento y ustedes ya no quieren estar ahí. Si el contrato no quedó por escrito, entonces ustedes pueden decir como, oye, ¿sabes qué? Este contrato se trata de un local y duró más de un año. Entonces, pues yo creo que ya no me gustó y pues no hay contrato porque no me lo puedes enforciar. Entonces ya me voy. La otra cosa por la cual podemos romper un contrato es si la otra persona nos hizo fraude o nos hizo una representación falsa. Vamos a decir que yo les vendí mi coche. Y les dije, esto es, uf, un Ferrari se le queda corto. El Checo Pérez, no sé si sepan quién es el Checo Pérez, estaría honrado de manejar mi coche. Pero resulta que eso es falso, que yo les vendí una lata que apenas se camina. Ustedes pueden decir, esta persona me vendió este coche con engaños, este contrato no es válido. La otra cosa que podemos utilizar como defensa es coacción. Es decir, si nos forzaron. Si alguien lo obligó a firmar un contrato de manera ya sea económica o física, eso es totalmente falso. La última es que sea unconscionable. No hay una traducción exacta de esto. Puse desmesurado, pero no sé si es lo exacto, porque es más que desmesurado. Es hagan de cuenta ustedes, imagínense una abuelita que su nietecita necesita de una medicina y tiene un, o sea, un collar de oro padrísimo y alguien le dice como, oye, te voy a dar ese, bueno, dame ese y te doy cinco dólares. Eso podría ser unconscionable. Pero eso es debatible y acuérdense que todas estas las tendríamos que litigar. O sea, es decir, tendríamos que ir delante de un juez y comprobar que de hecho si hubo fraude, si fue desmesurado, si me forzaron, etcétera. Ahora, aquí hay algunos contratos que las empresas necesitan usar y creo que aquí es donde vamos a repasarlos. Básicamente los contratos son primavera. ¿Quieres empezar? Sí, ahora vamos a hablar de los contractos comunes para las nuevas empresas. Y el primero es del acuerdo de contractista independiente. Y contractistas independientes no trabajan regularmente, hacen trabajos cuando es necesario. Y el objetivo de ese contracto es minimizar el grado del control y mantener protección sobre los secretos comerciales. Y si haces cosas arriesgadas, necesitas un seguro o un seguro y indemnización. Y también aclare la asignación de propiedad intelectual. Y ahora vamos a hablar del acuerdo de confidencialidad. Generalmente este contracto es un contracto unilateral y unilateral significa que el contracto solo requiere que una de las partes esté obligada a hacer algo y define lo que no puede ser revelado. Es muy importante ser inclusivo y específico. Y una asignación de invención asegura los derechos de propiedad intelectual y también garantía propiedad exclusiva. Y hay indemnización si no es el único propietario y causas daño. Y el contracto Master Service Agreement es importante para definir los detalles del acuerdo. Por ejemplo, si tu negocio es limpiar casas, es importante definir qué vas a limpiar, dónde vas a limpiar, el periodo de tiempo que vas a limpiar y cómo te van a pagar y cuánto te pagan. Y los arrendamientos comerciales también son muy comunes para los negocios porque cada propietario tiene su propio contracto. Puedes negociar y a menudo son a largo plazo y vinculantes con mucho dinero en juego y en terminación, extensión, subarrendamiento y le puedo yo rentar a más personas. Arrendamientos cortos y renovables son más seguros. Y habla con un abogado antes de firmar uno. Y ahora vamos a hablar sobre los acuerdos de socios y esto ayuda a aclarar el acuerdo antes de formar una entidad. Por ejemplo, un corporation, un acuerdo de accionistas o un LLC, un acuerdo de operación y determina la contribución, cuánto dinero entrando, distribuciones, cuánto dinero pierdas, toma de decisiones, admisión, salida. Y si se trata de equidad, si corresponde completa a todas las presentaciones de valores gubernamentales y habla con un abogado antes de firmar esto. Gracias. Voy, no sé. Ah, ya, por favor. Gracias. Y un promeso de pago debe incluir un monto prestado, el tasa de interés, calendario de pago, colateral. Y colateral es como si yo no pago, ¿a quién más le podrían cobrar? Si yo necesito decir quién va a ser esta persona y esa persona también tiene que aceptar. También incluye el calendario de pago, proceso por defecto. Y es muy importante hablar con un abogado antes de definir esto. Y los términos de uso del sitio web establezca contractos con los usuarios del sitio web que deberán hacer clic para aceptar. Y los términos de uso establece expectativas sobre el uso, por ejemplo, sin uso comercial y el derecho a modificar en cualquier momento. Renuncia de responsabilidad, por ejemplo. Esto no reemplaza el consejo de un abogado. Cuenta para todo la funcionalidad del sitio web. Cubrir el proceso de anulación de la propiedad de los derechos de autor y la infracción de derechos de autor. Intercambio de información personal identificable. Se necesitan reglas de conducta. Y identifica cualquier intercambio de información. Y la última es la política de privacidad. Y este indica cómo recolecta y utiliza los datos de usuario. Y dígale al usuario en qué casos va a compartir sus datos. No todos los usos son permitidos. Usted puede compartir información agregada. Es decir, no es de una persona. Y en ciertas circunstancias tienes que compartir con el gobierno. Finalmente les queremos decir que para obtener todas las plantillas de contrato en esta presentación pueden enviar un mensaje aquí. Y también pueden sacar una cita con nosotros. Sandra les puede decir cómo. O nos pueden escribir a ese correo. Y nosotros vamos a hablar sobre esto. ¿Alguien tiene alguna duda en este momento? Pero, ánímense, van a ver que somos buena onda. ¿Es posible enviar esta presentación en correo electrónico? Sí, de hecho creo que se las mandamos a Sandra, no estoy segura. Pero también siempre es mejor consultar con un abogado si pueden. Bueno, si le queda alguna duda. ¿Puede poner sus datos? Sí, déjenme. Sí puedo poner mis datos. ¿Y cómo hacer la cita? En el mientras, ¿alguien más tiene otra duda? Mariana. Dígame. Ah, sé. Cuando presentó la otra presentación, después hice una cita. Mi nombre es Ofelia y le envié mi contrato. ¿Y no lo he revisado? ¿Se la lleva? No sé. Yo sé que están súper ocupados. No, 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 pero tiene toda la razón. No se preocupe tampoco, no tiene que ser ya, no más. No, pero sí tiene que ser ya, qué pena. Y sí me sonó su nombre, no la veo, no veo su carita. Permítame. Ya la perdí. Aquí estoy. Sí, pero qué vergüenza. Es que revisar contratos normalmente nos toma un poco más que solo enviarles los templates. O si me puede recomendar a alguien que me pueda hacer ese trabajo, también se lo agradecería. Le podemos buscar una referencia, pero los abogados luego, no, déjame, déjame, si quiere estamos en contacto por mail, sobre todo, si me pueden volver a mandar su contrato para ponerlo hasta arriba de mi bandeja de entrada. Está muy bien. Mañana se lo envío. Gracias, Mariana, y me encantan sus presentaciones, son muy claras y abarcan mucha información en poco tiempo. Gracias. No, yo sé que este es un tema bien. Yo mi clase de contratos en la escuela la odié porque yo estudié derecho en México y en Estados Unidos, y en México nos hacen memorizarnos los artículos, imagínense. ¿Lolis? Buenas tardes, Mariana. Mira, yo tengo tres preguntas. Una, por ejemplo, el negocio que nosotros estamos tratando de hacer, yo me puse como propietario único, estoy casada. Yo entiendo que cuando estás casada, pues es 50-50 tú y el esposo, ¿verdad? Eso no se tiene que poner por escrito nada porque ya está de antemano alterado. Sí, todo en California, si usted está casada y no hizo un acuerdo pronunciado, su negocio y todo va a estar a la mitad. La parte buena es que también las deudas. Sí, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta. Dice, ¿se necesita hacer contrato con los empleados a que yo tengo? Yo pienso contratar dos. ¿O nada más necesito hacer la aplicación, la I-9? Donde dice, pues, que informan, dan todos sus datos y ya metes la aplicación y ya le dices cuánto vas a pagarle y todo eso. De los empleados, mire, ¿va a contratar contratistas independientes o empleados? No, no, empleados, empleados. Tiene que hacer la I-9 y acuérdese que no estamos obligados, o sea, luego la gente me... No estamos obligados a averiguar la situación de migración de nadie, nada más necesitamos conseguir la I-9 y hacer, meter los trámites y ya. No tenemos por qué saber, o sea, no tenemos que hacer averiguaciones adicionales. Pero si van a ser empleados, nosotros normalmente lo que recomendamos es que hagan una letra de oferta, que no hagan un contrato, porque un contrato la vincula. Y en California, o sea, en California el derecho es at will, o sea, que tú contratas a alguien mientras quieres tú contratarlo y mientras ellos quieren estar. Entonces, le podemos mandar una carta de oferta, haga una cita con nosotros, este... Ahorita estoy, perdónenme, es que estoy intentando con... Primavera, ¿podrías encontrar, poner ahí el correo, si te lo sabes? Eso por un lado, porque si usted hace un contrato y dice, este contrato es por un año, pues usted está adquiriendo una obligación que no necesariamente quiere adquirir. O sea, mejor nada más dígale, te voy a pagar mil dólares, bueno, más, estos son tus prestaciones y este es el trabajo que queremos que desempeñes. Él firme, él acepta esa oferta y usted ahí se queda tranquilita y ya, o sea, no haga un contrato per se. No sé si eso resuelve su duda. Entonces, lo mejor es hacer la letra de oferta y hacer la aplicación y nueve para sus beneficios, ¿es todo? Exacto. ¿Y qué es entonces un Master Service Agreement? Un Master Service Agreement es, déjenme, un Master Service Agreement, haga de cuenta que es cuando usted, vamos a decir, que va a un local, es como, sobre todo tiene que ver con las personas que prestan servicios. Si usted, por ejemplo, renta sillas, si usted, por ejemplo, lava casas, si va a, si me explico, si da un servicio de manera repetida. ¿Y qué es un Master Service Agreement? Es un contrato en el cual usted dice, mira, el servicio de lavado de casas, comprende tanto. Si tu casa, este, tiene tres pisos, te cobro tanto. O sea, entonces, esto, esto, esto no, no es, no, no afecta a mi lado, pues mi lado va a ser de comida. O sea, esto no se compite para mí. No, no creo que usted necesita un Master Service Agreement. Ah, ok. Lo que usted necesita es, y si quiere, usted siempre, para particular, ya puse el link donde, bueno, lo platicamos en una hora de oficina. ¿Qué le parece? Me parece excelente, muchas gracias. Todo es gratuito, ¿eh? Porque siempre me dicen, siempre estoy promocionando nuestras horas de oficina y me dicen, ¿y cuánto cobras? No cobramos nada, entonces, pues no se preocupen. Lo pueden hacer con confianza. Este, señor Galarza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gordiano Galarza. Llegué tarde, una disculpa, Mariana, y a los demás del equipo Primavera Leal, no sé quién más sea. Negocio de tecnología, principalmente el desarrollo de software, el área web, principalmente. Yo tengo un área de oportunidad. Entonces, de hecho, estoy desarrollando un sitio ya en su momento. Pero mi duda, ¿me pudieran ustedes asistir para evolucionar los contratos y en especial un área de que yo posiblemente voy a ocupar de asistencia si no lo encuentro aquí de manera remota? Por ejemplo, ¿habrá forma de desarrollar un contrato que pueda, en su marcha, apoyarme de talentos mexicanos, vamos a decir, si no lo encontrar aquí, para ayudarme en unas áreas que no podría yo en lo personal? Yo creo que sí, y yo creo que sobre todo los negocios que tienen muchas necesidades como el suyo, yo creo que, mire, normalmente contratar a gente en México no tiene riesgo en Estados Unidos, tiene riesgo en México. Yo le puedo decir, porque soy abogada en México y en Estados Unidos, que en México tenemos más, bueno, yo soy mexicana, entonces por eso digo tenemos, tenemos más protecciones laborales. En México tienes que pagar seguridad social. Obviamente en México el problema no son las leyes que son mucho más protectoras, sino que es difícil aplicarlas, entonces podemos platicar un poquito más de eso, pero sí le recomendaría que se hiciera una cita con nosotros en este horario de oficina, porque usted lo que necesita tal vez es un contrato de asignación de propiedad intelectual, porque lo que quiere es que las personas que estén en el otro lado siempre digan, bueno, te estoy contratando yo y todo lo que hagas es mío, entonces por eso le recomiendo que saque una cita con nosotros, porque si es, ese asunto es un poquito más delicado porque el software es tan, pues es intangible, no es como que, oye, dame eso que hiciste, sino es algo más intangible. Entonces, le recomiendo ampliamente, aquí está nuestro link, que haga una cita con nosotros para platicar de eso, inclusive lo podríamos tomar como uno de nuestros clientes que tomamos durante el semestre, si tiene muchas necesidades, podríamos trabajar con usted durante todo un semestre, porque ese es más o menos nuestro mero mole, como el software y ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no nos escribe y platicamos? Sí, gracias. Ese falso bien como usted, sí, qué bueno que lo encontré. No, pues es un área de las áreas que estaba súper nervioso, porque obviamente soy mexicano también, estoy emprendiendo aquí, hasta la cámara acá, y entonces, qué bueno que los encontré, gracias, ahí me pongo en contacto con ustedes. Buen día. Sandra, alguien nos está diciendo que el número de teléfono, ya sabes que nosotros no nos manejamos mucho por teléfono, pero Sandra tiene mi contacto directo, entonces también puedo llamarles, por teléfono, nada más hay que hacer una cita y que ustedes me den su teléfono y yo con mucho gusto les marco. Luego, alguien pregunta, ¿para las finanzas es necesario tener una propiedad para dejarla en garantía? A ver, ¿necesario o necesario? No es. Lo que pasa es que, me imagino que para las finanzas se refiere a los préstamos. ¿Se refiere a eso? ¿Haga sí o no? Señor Ramos, ¿no? ¿O a qué se refiere? ¿Me puede explicar un poquito más? Perdón, buenas tardes, Serafín Ramos. Yo manejaba contratos en México para Pemex y tenía que garantizar, por decir, si me daban anticipo, para el buen uso del anticipo o para garantizar la calidad de los bienes. Entonces, yo tenía que ir con una fianzadora, pero tenía que dejar una propiedad en garantía para que me pudieran emitir la fianza y yo darla al cliente. Bueno, pues mire, siento que en México somos luego un poco más burocráticos y hay más lo que se llama red line y más si usted trabajó en gobierno. Me imagino que usted está acostumbrado a unos contratos larguísimos, inentendibles, que no son necesariamente necesarios aquí en esta necesariamente necesarios. Bueno, valga la redundancia. Lo que sí es que para algunas empresas, por ejemplo, vamos a decir para contractors, para gente que, contractors es la que más puedo pensar ahorita, para cerrajeros, a veces se necesita dejar una fianza, esa fianza puede ser hasta de 30 mil dólares, para que le permitan operar. No sé si me expliqué. Pero eso no es necesariamente para todo. Para préstamos y para muchas cosas no es necesario tener un bien inmueble. Hay gente que presta sin necesidad de tener una garantía. Lo único es que las tasas de interés normalmente se disparan. Tendría que tener un poco más de su negocio en particular para decirle tal vez si usted es contractor, sí, sí necesita tener una fianza o necesita ser una corporación. Pero eso lo podemos platicar en horas de oficina porque es algo más específico. Muy bien, yo me comunico y hacemos una cita. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Estas son todas las preguntas que estaban en el chat y no miro preguntas en vivo. Así que muchas gracias, Mariana Primavera, por la presentación del día de hoy. Como dijiste, este tema de contratos es muy detallado, un poco técnico, pero a la misma vez, al tener este conocimiento, les va a ayudar a largo plazo, especialmente de hacer esas decisiones día a día. Y esos negocios que están considerando a empezar como asociación o si ya tienen ese socio. Así que es muy importante de repasar todo eso, tener cuidado y repasar esas herramientas que fueron brindadas el día de hoy. Y todos los participantes que se registraron, la grabación va a ser enviada a su correo electrónico. Y si piensa que no recuerda si se registró o no, no se preocupe, nos puede dejar su correo electrónico y voy a asegurar de que es enviado. Y otra cosa para terminar, quiero recordarles que el siguiente seminario web se va a llevar a cabo el 18 de noviembre. Y estamos en pláticas. Creo que sí se va a poder poder hacer algo como... Bueno, yo me retiro. Hasta luego. Perdón. Gracias, Mariana. Vamos a tenerlo el 18 de noviembre, así que las vamos a dejar saber. Y aquí les comparto el contacto aquí con la Fundación Hispana para cualquier pregunta o duda que tengan. Pueden conectarse con nosotros o pueden seguirnos en las redes sociales para ver que otros eventos y seminarios web hay disponibles. Muchas gracias por el tiempo, por unirse el día. Va a ser una linda tarde y gran fin de semana.